Buen día mamita Creció entre ríos y ranchos, silbando corría torcasas Tuvo que nacerbaron, para suplir a su padre Al que jamás conoció, la muerte se lleva a los suyos Cuenta sus penas y dichas, amante de coplas y tiempo Y en las calles polvoritas, el niño se hizo mayor Y en busca de días mejores, también partió de lugar ¿Qué será de mí, viejita querida? Tarde tras tarde, ya sola y los hijos se alejan Que dan ganas de llorar Tengo que volver, viejita querida Siento que extraño mi tierra y mi madre me espera Cuánto tiempo que no voy Te quiero, viejita linda Pronto estoy Sé justo, sé firme, le dijo Llegué espalas donde vivas, germinan en su corazón Palabras de aquella mamá, valienta y trabajadora Que supo luchar por sus hijos Sueña marcharse un día, sin dejar sus deudas pendientes Quien no tuvo sus tropezos, tire la primera piedra Pide por eso a su Dios, que cuide de su viejita ¿Qué será de mí, viejita querida? Tarde tras tarde, ya sola y los hijos se alejan Quedan ganas de llorar Tengo que volver, viejita querida Siento que extraño mi tierra y mi madre me espera Ay, cuánto tiempo que no voy Madrecita de mi amor Madrecita de mi amor Madrecita de mi amor Madrecita de mi amor